Venga, sienta y disfruten señores, porque arranca las transmisiones en el canal de la Universidad Católica. ¡Exto! Arranca por un... Va Gruyxo, veo con el número 23, Gruyxo, directo al arco. ¡Cerca! Oportunidad por el cuadro de Legones Black. Simplemente Piedraíta hizo vista. Este es Gruyxo, vamos a ver, Gruyxo, anime ese Gruyxo. Ponga el freno, Gruyxo, al arco. ¡Salva el portero! Sí señor, no pasa absolutamente nada. ¡Piedraíta! Vamos a ver en esta oportunidad, Católica defendiendo. Borbón, anime ese Borbón. Vamos a ver Borbón, el centro atrás, llega la primera, ¡gol! ¡Gol! De Legones Black, llega Gruyxo con un pase de la muerte. Llega la primera para el cuadro blanco al momento. Borbón, el pase que lo pone preciso. Para Corozo. Este es Valencia. Gana muy bien. Nada saliendo, pero se termina quedando la pelota. Mala suerte. ¡Para Alex! ¡Muy buen pase! Llega para Alex, está. Vamos a ver, llega la segunda, 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 llega la segunda. ¡Gol! 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 De Legones Black, llega la segunda, señoras y señores. Con el número 33, se abruchan los cinturones, señor Silva, cuidado, llega la tercera, ¡cuidado, gol! ¡Gol! 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 De Legones Black, señoras y señores, me estaba acomodando, estaba haciendo, notando los cambios que se estaban haciendo al segundo tiempo. Y hay sorpresas, señores. Hay gol del cuadro de Legones Black desde media cancha. Muy superior. En el global, sí. En el global, y el resultado lo refleja, es real, prácticamente es claro. ¡Groexo, permítame, luego de esta, se cocina la cuarta, ¡Groexo! Mira, ya está la gente, la gente católica ya está entregada. Creo que hay que decirlo, hay que decirlo, Israel, y creo que hay mucho que trabajar en el cuadro de la Católica. ¡Groexo, Kikike, pare, entre dos! ¡Groexo, siga, Groexo, por amor a Dios, Groexo, salve el portero! ¡La pelota que termina! ¡Groexo, Kikike, lo que hace, por Dios! ¡Qué gran jugador, se viene! Vamos a ver, bor, 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 amor a Dios, bor, bor. Va el tren, va el tren, va el tren, va el tren, va el cuarto, va el cuarto, va el cuarto, sí, señor, el cuarto, salve al portero, piedraíta. ¡Esto no se cree, esto no se cree, esto no se cree! Espectacular. Muy bien, ahí está el grupo entonces, reportándonos por acá. Este es Kikike, continúa Kikike. Dex Bordes, ya este es en la cuarta, se viene la cuarta, vamos a ver, bor, 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 bor. Por amor a Dios, peguele, por amor a Dios, penal, penal, clarísimo. Penal, clarísimo. Penal, clarísimo, muchachos. Y esto va a ser la cereza, amarilla, hubo amarilla, ahí patadón, la hizo muy bien el tren. El cobro que va, señoras y señores, ¡ay, gol! ¡Gol! De Leones Black, llega la cuarta, fuerte, nada que hacer para Piedra Icta, llega la cuarta, sí señor, señoras y señores, es García Kikike, zap, señoras y señores, esto! Termina la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.